Ceremonia de asignatura de actos relativos al acuerdo global Ceremonia de firma de actos referentes al acuerdo Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y Fernando de Tragnesis Granda, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú a tomar sus lugares en la mesa Assinatura del Tratado de Comércio y Navegación entre Ecuador y Perú Acuerdo de Navegación en los sectores de los Cortes de los Ríos y del Río Napo En los sectores de los Cortes de los Ríos y del Río Napo Assinatura del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza y del Convenio de Intensificación y Aprofundamiento del Libre Comercio Firma del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza y del Convenio de Intensificación y Aprofundamiento del Libre Comercio Amplio de Centro de saya La recreación de la Comisión Binacional de... Aplausos. Aplausos. Lectura del acta presidencial de Brasilia. De octubre de 1998, los excelentes juicios, presidente de la República del Ecuador y Alberto, se reunieron para dejar constancia formal de la conclusión definitiva de las que estuvieron presentes en su condición de estar y límites, suscrito en Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942, los excelentísimos señores, Fernando Enrique Cardoso, presidente de la República Federal del Brasil, Carlos Saúl Menem, presidente de la República Argentina, Eduardo Frei Ruiz Tagle, presidente de la República de Chile, y William Clinton, presidente de los Estados Unidos de América. En ocasión de este trascendental evento, los presidentes del Perú y del Ecuador convinieron en suscribir la presente acta presidencial de Brasilia. Primero, expresan su convencimiento acerca de la histórica trascendencia que para el desarrollo y bienestar de los pueblos. Con ellos culmina del 17 de febrero de 1995 y se da término, en forma global y definitiva, a las discrepancias entre las dos repúblicas y mutuo beneficio. Segundo, declaran que con el punto de vista vinculante emitido por los jefes de Estado de los países garantes, en su carta de fecha 23 de octubre, que forma parte integrante de este documento, quedan resueltas en forma definitiva las diferencias fronterizas entre los dos países. Con esta base, dejan registrada la firme e indeclinable voluntad de sus respectivos gobiernos su compromiso de someter los acuerdos que se suscriben en externo, según corresponda, con miras a asegurar su más pronta entrada en vigencia. Estos acuerdos son Tratado de un Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, que comprende el establecimiento de una comisión de vecindad peruano-ecuatoriana en embarcaciones marítimas y fluviales y aeronaves, un Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, que incluye un entendimiento sobre el proyecto binacional Puyango-Tumbés, un memorándum de entendimiento sobre el Plan de Desarrollo-Tumbés-Machala, un memorándum de entendimiento sobre la interconexión vial entre los dos países, un convenio sobre la interconexión, un convenio para la cooperación en el campo de la pesquería, un convenio complementario de cooperación. Cuarto, dejan expresa constancia de la importancia de los acuerdos alcanzados para los ideales de la paz, estabilidad y prosperidad que animan al continente americano. En ese sentido, y de conformidad con el artículo primero del Protocolo de Paz, señor Yamil Mawad, presidente del Ecuador, para firmar el acta presidencial de Brasilia. Gracias. 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 La firma definitiva de la paz. ¿Estú de acuerdo con esos puntos? Mire, yo era diputado electo por la provincia del Oro, cuando el presidente electo Maguá me pidió que vuelva al ministerio. Eso fue un trance bastante difícil para mí, porque mi votación en el Oro fue muy importante. Entonces, pero finalmente dije, no solamente cuando se gana, hay que estar, hay que estar, hay que estar al servicio de la patria, hay que estar sobre todo cuando el Perú se había armado de nuevo para otra guerra. Y entonces yo sentí que era mi deber estar allí como ministro, con mi experiencia y con la fe que creo que tenían las fuerzas armadas en este viejo soldado. Y acepté el ministerio. Bueno, la guerra, la pata o hace la paz las autoridades civiles del gobierno. Los militares estamos para pelear y pelear bien. Entonces, yo no me inmiscuí en las cosas políticas. En que el Ecuador tenga salida al río Amazonas Marañón de forma libre, perpetua y gratuita. Eso sí expuso las fuerzas armadas. Pero había dentro del mismo gobierno esa misma idea e impulso de la Cancillería del presidente. Y también nos preocupaba el problema de los límites marítimos. Pero la Cancillería nos dijo, nunca ha estado en duda el Golfo de Guayaquil. En los tratados del 52 y 54 hechos con Perú y Chile, ¿no? Garantes del protocolo del río de Janeiro tuvieran un poco de sensibilidad con este país que había sido despojado de toda la parte norte del río Marañón Amazonas. Pero no lo hicieron. Y esa fue la razón de que cuando leyeron, pues, lo que habían acordado, yo no pude contener unas lágrimas de pena y coraje. Feliz de no haber vivido en vano. ¿Digamos que no se va a omitir nada en ese libro? No voy a omitir absolutamente nada. ¿Todos los secretos secretos se van a soltar? Sí, todo. Porque eso ya pasó, no es cierto, hace 25 años. Perdón, hace 22 años.